hola buenas tardes bueno 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 que ya estamos por aquí otra vez con esta preciosa caravana que es súper cuqui y que nos encanta a todas hola silvia patricia maría dolores qué tal marga bueno venga vamos subiendo 39 dulos buena tarda a nadar y buena tarda sonia aterrados anna maría sánchez cristina 50 rosa maría escudero que no me quiero dejar nadie carmen penebés ay 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 qué más mariluz buenas tardes mamen rosa guapa tú bueno bueno venga pues vamos a pasar una tarde genial donde os tengo que explicar un montón de cositas donde os tengo que enseñar un montón de cositas súper chulas ayer os enseñé pero hoy también porque ya sabéis que las novedades cuando vienen es que vienen todas de golpe y me gusta enseñaroslas y hablar un poquito de ellas hola lara buenas tardes marisa qué tal buenos días aquí en brasil río de janeiro pues un abrazo a río de janeiro carla en ar buenas tardes maria josé soriano isabel que ha sido la afortunada del kit de la caravana pues felicidades guapísima hola qué tal lulu mariel qué guapa estás con el pelito liso que va que va a mí no me gusta nada me gusta mi pelo aterrizado luego me veréis cómo estoy voy a echar unas collas porque no me dura nada hola neos buenas tardes pepi marta neus nuria que habéis estado hasta mañana aquí y quién más quién más un saludo desde bogotá pues nada un abrazo a bogotá besito a ver quién más maite buenas tardes fabiola buenas tardes yo haré mi caravana más tarde vale patricia no pasa nada como va a quedar grabado no hay problema qué más y muy contenta verdad bueno pues genial bueno vamos a esperar unos minutitos para que se vaya uniendo más gente y seguimos a mí me pasa lo mismo monse el que te pasa lo mismo hablo tanto que luego no sé yo intenta con el pelo quieres decir intentaré hacerla a la vez que tú vale venga va a ir poquito a poco como tengo que enseñar un montón de cosas yo creo que os va a dar tiempo vale carmen de la chistera 22 buenas tardes creaciones casper buenas tardes rosy bueno seguimos subiendo y seguimos esperando un poquito el pelo verdad si es que cuando estás acostumbrado a verte con el pelo rizado cuando te los tiran hola maría jose buenas tardes pues te ves como un poco raro no aunque todo el mundo te ve súper bien pero yo creo que el pelo rizado es muy personal y nos da mucha personalidad no entonces bueno a mí me gusta mi pelo rizado hay gente que no tiene el pelo rizado no le gusta hola isabel buenas tardes trini buenas tardes maite que no te había visto nuestra maitechu hombre por ahí anda felipe el new muy bien así me gusta conchita nadal buenas tardes bueno pues venga vamos a empezar ya mientras se va acabando de unir la gente os voy a explicar a una cosita las que vais a hacerla conmigo pero donde lo habéis visto con el pelo liso ah bueno en la foto que he puesto en el espejo ya digo dónde me ha visto con el pelo liso si yo no salió en el pelo liso en ningún lado ahora me acordó ahora me acordó vale pintura blanca necesitáis pintura blanca o gesso lo que queráis vale te están diciendo la felipe lulu te está diciendo hola 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 hoy también sola no no está felipe aquí conmigo chedes buenas tardes pero está ahí calladito en un rincón a mí también me gusta el pelo rizado claro que sí aquí al poder el pelo rizado que es muy chulo la faenita y aunque no lo pensáis eh parece que sea ahí súper de esto pero no no da faena pero riza bueno mirad aquí tengo esta caravana y aquí tengo esta otra caravana que es la que voy a hacer yo hola pilar buenas tardes maite marta toñi bueno un montón de gente ya lo veis que he hecho esta la voy a hacer para ella y esta la voy a hacer para ella para tenerlas diferentes no por nada más sino porque bueno salió así la cosa y ya está pero podéis hacerla para uno para un lado para el otro porque esta pieza de aquí os puede encajar aquí o os puede encajar aquí no tiene derecho ni revés o se encaja en los dos lados o sea que la podéis hacer por donde queráis vale por donde no hayáis pintado la parte de atrás que os dije que la tuvierais pintado bueno voy a sacar las piezas que tengo por aquí que no se me pierdan que luego no encuentro nada bueno pues venga que vamos a empezar ya como estáis chicas estáis preparadas ya bueno vamos a empezar primero por la caravana venga a ver qué me decís por aquí y empiezo hace mucho frío por ahí sí sí hace frío está desapacible más que es que está desapacible hace humedad y la humedad se te mete ahí en el cuerpo y hola amparo un besito asturias lara yo voy a ver y luego la haré un saludo a méxico erica bien pónmelo que no me puedo agachar hola felipe qué tal bien felipe está bien aquí está conmigo controlando cosas que me dejo taller la nuez saludos desde chile pues un abrazo a chile vale bueno en nuestra comunidad de el patrón de nuestra escuela online la verdad es que hay en nuestra familia del patrón en la escuela online tenemos una comunidad chilena bastante importante tengo que decirlo que hay un montón de gente de chile hola desde alas hola desde alaska hay mariel yo digo la de salas que quien me escribe desde alaska desde luego el querer la leche madre mía esta semana próxima haré una caravana me parece preciosa venga maite que queremos verla vale saludos desde méxico viendo saludos desde méxico nuestra querida amiga hola que muy pronto hoy que ha pasado felipe que me has tirado el móvil a ver por favor está bien y perdonar pero felipe me ha tirado el móvil y yo saludando a hola a hola que mira 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 madre mía que desastre vale está bien bueno pues nada eso que hola que dentro de muy poquitos días va a estar aquí con nosotros ya debe estar de los nervios con todo preparado y nosotras también como quito los comentarios de la pantalla que los veo bien a pues no sé exacto el miércoles hola ya la tenemos aquí bueno pero eso vamos a hablar luego que os quiero explicar alguna cosita que ha hecho felipe yo que sé lo que me ha hecho felipe aquí me me ha tirado el móvil a la cabeza pero bueno bueno venga no vamos a hablar más que perdemos mucho tiempo y luego acabamos muy tarde vale pues venga vamos a mirar vamos a esta pieza de aquí la vamos a poner aquí encima justo encima y vamos a marcar con un lápiz donde va a ir el papel porque ahí es donde vamos a dar el blanco o el gesso si esa es la parte de dentro pero es que no se la voy a poner entonces voy a marcar un poquito de estas zonas de aquí está de aquí y esta raya de aquí vale mirar es esta parte de aquí es esta parte de aquí que es donde va el papel esta parte de aquí y esta parte de aquí vale entonces estas partes de aquí son las que voy a pintar les voy a dar una capita de gesso para luego poder poner el papel a ver si quiere salir el gesso ahí está bueno pues venga empezamos a pintar mariel felipe hola hola muy bonita tu lámpara que te dicen que está muy bonita tu lámpara gracias que soso que eres bueno pues venga vamos a coger y vamos a pintar estos trocitos de aquí nos vamos a pasar un poquito porque no pasa nada porque nos pasemos un poquito porque luego va el reborde del marquito ni que esté la raya recta ni nada de nada hay necesitaré una lija nueva que no la he traído cuando pueda estremela por favor bueno una capita estirada de gesso de pintura blanca lo que tengáis a mano no importa vale voy a repasar un poquito este lado de aquí muy bien pues venga esto vamos a reservarlo para allí vamos a poner aquí nuestra caravana así vamos a coger el color rojo que tenemos en él en el kit hola lourdes buenas tardes carmen hola a todas las que vais llegando pues eso hola a todas las que vais llegando yo también digo lo mismo johnny no pasa nada acabamos de empezar venga vamos a coger el rojo vamos a poner un poquito y esto sí que con una esponjita vale sabéis que estas piezas como mejor se pintan es con una esponjita porque si no quedan muchas rebabas y no queda bien venga le vamos a dar una capita todo bueno luego os explicaré en la semana que viene como sabéis el sábado no voy a estar pero va a haber directo va a haber directo no os preocupéis pero luego hablaremos de eso y os diré cuándo como y dónde y cómo lo vamos a hacer y qué cositas más vamos a hacer hay un papelito bueno pues esto ya lo tenemos también al centro bueno espera espera que tengo un pincel también todo gracias vale pues esto vamos a dejarlo secar y vamos a la caravana esto ya sé que ya lo reservamos como en la cocina esto ya debe estar se quito le voy a dar un golpe de secador por si acaso vale pues voy a cortar un cachito para aquí y otro cachito para aquí tenéis de sobras con el trozo lo que os he puesto voy a cortar un poquito más grande por si acaso y aquí otro cachito y aquí otro cachito vale más o menos vale voy a intentar que me sobre lo mínimo posible por esta parte de aquí que es la más la más delicada después para poder lijar porque tenemos esta pieza de aquí vale y esto vamos a pegarlo con la cola de decoupage vamos a poner un poquito de cola en la parte de abajo bueno chicas como van los trabajos para el reto de mis chicas que veo que que muchas ya habéis hecho un montón de trabajos súper chulos que todavía os quedan unos días para poder participar dejadme que mire un momentito mirad por aquí me va a salir por la puerta y esto sí que no quiero no sé cómo lo ha medido vale aquí voy a quitarle un trocito porque me sale por la puerta y no quiero que me salga entonces con el cúter voy a cortar el papel y lo voy a levantar si eso ve todavía se ve un pelín más voy a cortarlo un poquito más vale y este de aquí voy a ponerlo justo aquí y antes de pegarlo lo voy a probar vale este me va bien ahí vamos a poner cola de decoupage también y vamos a pegarlo qué bonito es este papel ¿verdad? es súper bonito aquí es chulo insidios la próxima semana que Felipe haga el directo ah mira no, pero es que trabaja Felipe le toca trabajar cachis si no sí que lo ponía aquí a hacer el directo me encanta ese papel es un clásico sí, la verdad es que es muy bonito es muy bonito me tengo que ir de cumple mañana los miro vale Rosa no pasa nada que queda grabado nunca pasaremos sí, la verdad es que este papel es muy bonito buenas tardes llego tarde Flavia no pasa nada buenísima esa cola la verdad es que sí que esta cola de decoupage va genial pero genial, genial nos gusta a todas mucho bueno vamos a secar un poquito esto voy a poner un poquito por aquí y ahora lijaremos gracias Carmina un besito Lara yo estoy terminando otro trabajo para presentar en el reto genial así me gusta que participéis y que ya sabéis que podéis participar con más de un trabajo que esta semana alguien me lo ha preguntado podéis poner los trabajos que queráis ¿vale? para participar estaría bien un directo de Felipe pues nada vamos a a ver si calentamos un poquito y y luego hago que haga un directo venga va voy a preparar algo con él que va a ser divertido ya veréis ya bueno ya ha hecho alguno bueno en directo no ha hecho algún vídeo pero en directo no es que los directos son son directos ¿eh? bueno pero todo es perderle el miedo es la primera vez mirad aquí me ha caído pintura no sé de dónde pero la pintura blanca no sé lo estoy haciendo hoy con la pintura blanca bueno no me importa porque esto va a ir recapado con lo cual no pasa nada vale y aquí me voy a intentar cortar porque es una esquinita de nada con el cúter y con la tijera vale pues eso ya lo tenemos venga como vais pone algo ponle algo sentido y que haga unos óxidos o algo así vale te vamos a poner a hacer un directo Felipe ¿te parece bien? mañana 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 hay directo con Felipe os ha dicho ¿eh? yo no digo nada bueno vamos a quitar esta hojita aquí porque el rojo es peligroso y con el rojo ya hemos acabado mirad ahora vamos a coger la antique powder ya sabéis que la antique powder es como una pátina pero a mí me encanta para pintar madera porque la textura que le deja la madera súper fina pulida es muy bonita y la aprovecho mucho para pintar la madera me encanta entonces vamos a hacer un decapado que con este decapado podéis participar en el reto y vamos a pintar el resto de lo que nos queda de la caravana esta ya está hasta el final y ya está muy espesa pero es que quiero que quede espesita no quiero que os quede muy clarita porque si no luego cuando la lijemos se os va a ir se os va a ir todo si la pintamos así muy estirada ¿qué pasa con la antique powder? que cuando la lijamos no os quedará nada no se os va a ver prácticamente nada de lo que quiero que se vea entonces vamos a darle un poquito nos acercamos al papel sin pasar por encima luego volveremos a probar nuestra carcasa para que nos coincida y no tengamos ningún trocito sin pintar pinceladas largas para quitar todas las marcas posibles y ya está mirad aquí se me ha levantado una puntita del papel que voy a pegarla ahí está bueno voy a secar y de mientras os leo un poquito que os reís el directo con Felipe anda que no os lo ibais a pasar bien jope me he caído tres veces ¿qué te ha pasado María José? ¿qué te has caído? ¿qué te ha pasado? oye que es de broma lo del directo de Felipe de mañana si lo hacemos hay que planificarlo Cristina buenas tardes gracias Mariel con las insignias un papel precioso ¿para cuándo un taller un sábado en el Neus? pues mira Neus muy pronto muy pronto os lo diré porque es que tengo un que verdad es que es que no sabéis todo lo que llevo o sea ¿qué pasa? que estoy con los directos vale ya tengo ya tengo bastantes avanzados pero me voy a Frankfurt con lo cual esos cinco días que me voy todo lo que no haga lo voy a tener que hacer luego o sea el trabajo no lo hace nadie lo tengo que volver lo tengo que hacer con lo cual tengo mucho mucho me quedará mucho trabajo pendiente luego estamos preparando esto solo lo saben las Patreons porque es para las Patreons una reunión de Patreons que haremos muy prontito y estoy preparando unos trabajos para ellas también aparte de otras cosas que estoy preparando que me han pedido entonces claro quería hacer uno para finales de febrero hasta finales de febrero no voy a poder hacerlo porque febrero es muy corto cuando vuelva de Frankfurt ya será la primera semana entrada de febrero tengo que hacer los vídeos de la escuela online todavía quería dejar alguno ya hecho pero no sé si me dará tiempo y bueno en fin que mi vida es un poema pero bueno es lo que hay ya me gusta ya bueno chicas como vais las que estáis haciéndolo decirme algo porque me paro y seguimos voy a recoger esto que ha salido mucha y no estamos para tirar vale venga bueno chicas venga como lo lleváis decirme algo las que lo estáis haciendo conmigo bueno no sé si voy a traer cositas o voy a traer ideas ya veremos ya os iremos contando os iremos contando os iremos haciendo directos con la lengua afuera si Esther con la lengua afuera pero bueno contenta sabes entonces yo supongo que veremos muchas cosas nuevas que cogeremos muchas ideas y que bueno y que nos lo vamos a pasar super bien eso es eso por descontado yo atrozada montando la caravana bueno Silvia pero es que claro la caravana ya tenía que estar montada porque os dije que tenía que estar montada una cosita tenéis en la caravana esta pieza de aquí del medio que yo no la voy a poner en esta porque la voy a hacer diferente vale esta de aquí sí que la lleva pero esta para que no sea igual para que sea más abierta no la voy a poner vale pero vosotras si la queréis la ponéis vale va pintada de verde igual que la otra bueno pues quien más está haciendo porque yo sé que hay más gente que la está haciendo a ver voy a pintar como está esta cor ay no te entiendo esa cruz no vais a pintar como esta cor no lo entiendo ni idea es que ni idea voy con retraso como siempre la antica y pobre es la crema verdad sí es la de color crema la 702 no pude bueno no pasa nada Silvia no pasa nada que esto queda grabado y que no tenemos ningún problema que que lo vamos haciendo poco a poco no nos vamos a agobiar por esto vale pues venga os voy a ir enseñando alguna cosita vale que ya tenéis puesta en la web bueno ya sabéis que hay un montón de novedades nos han llegado novedades desde artesanías montejo toda la madera nueva de cadens que son preciosos nos llegan el lunes son unas cajoneras que bueno ya las visteis en el vídeo en el directo de artesanías montejo del viernes que son súper bonitas y bueno que yo ya tengo ganas de tenerlas y de meterle en mano porque me encantan ya tengo algún soporte ya echado el ojillo y me gustan mucho eso ya lo tenéis en la web tenéis también stencils de estos adhesivos que también nos los presentaron en los directos de artesanías montejo que son adhesivos que van muy bien para el ácido y para pintar con las pinturas estas nuevas de cadens que han salido para porcelana y demás y que más hola Sandra buenas tardes y y no sé que más hemos puesto de novedad ya no me acuerdo voy a mirar voy a echar un ojo porque se me va la cabeza así mientras las chicas van haciendo yo os voy presentando cositas a ver ah bueno ya tenéis también ya os lo enseñé es que os lo enseñé ayer en el directo de ayer claro vale todos los wow los transfers que han volado todo lo de prima marketing que ha volado y bueno y ahora hoy os he puesto un montón de cositas aquí está y os voy a enseñar alguna cosa ahora vale mirad os voy a enseñar esta cosa que me parece super interesante super bonita mirad que monadas que me han dejado esto no lo he hecho yo me lo han dejado me lo han dejado los de krill vale que son estas piezas que están hechas con su resina con la resina de krill que es esta de aquí mirad vienen dos formatos viene en este formato que está el cristal líquido y el endurecedor esto es dos por uno es muy fácil o sea si echáis dos de este echáis uno de este o sea que la proporción es muy facilita pero ya agotados el transfer ah si los transfers disu volaron tío es que volaron ya he hecho pedido otra vez no os preocupéis esta semana me llegan pero es que han volado y luego lo tenéis en este otro formato este no está en la web todavía no me ha dado tiempo de subirlo vale porque bueno cuando haces piezas así más grandes pues este va mejor vale tienes preparado algún tutorial de esas pinturas para porcelana si si haré alguno no te preocupes entonces mirad luego lo que tenemos que nos han traído desde krill también son los moldes que es lo que es más interesante vale mirad esta M a ver déjame que lo coja todo y lo ponga por aquí mira llévate estos pinceres por favor bueno mirad la M esta mirad que bonita super bonita esta es mía esta me la regalaron me la regaló Almudena y es super bonita lleva pan de oro lleva musgo es muy bonita la verdad con el llavero estos llaveros también los tendremos no los tenemos todavía pero los tendremos y son los moldes estos ya los tenéis en la web pero no vayáis hasta que se acabe el directo por favor que si no otro día no lo pongo es esta M de aquí y bueno en el molde este va todo el abecedario entonces si no se me ha parecido como muy curioso va todo el abecedario y luego van los numeritos que también se pueden hacer con la resina y demás y me parece super chulo bueno pues este es uno de los moldes que lo voy a dejar por aquí luego tenemos los de los marca páginas o puntos de libro nosotros le decimos puntos de libro pero vosotros le decís marca páginas bueno depende en que zona pues mira son estos de aquí que son muy bonitos esto está está teñido con tintas al alcohol traeme alguna tinta al alcohol sabes donde están las MMS no de debajo de todo lo de estampería debajo hay unos botecitos así pequeñitos que son de estampería también que son los colorín traeme algún color bueno veis este este de aquí van los tres en cada en cada molde van tres este va entre los tres moldes de las tres medidas y esto se pueden hacer como queráis esto Maite también había hecho alguno verdad Maite muy bonito que tengo alguno por ahí de Maite creo que nos había hecho que son muy chulos molde de resina tú trabajas con ella sí lo que hace lo que se hace bueno ya haré algún tutorial o así para que lo veáis y se mezcla mezclamos los dos componentes y luego se mezcla pues con las pinturas estas que ahora me va a traer Felipe y luego le podéis poner pues trocitos de pan de oro o bolitas o lo que se os pueda ocurrir vale mirad son estas pinturas con lo que se tiñe vale las que tenemos nosotros son de estampería pero con cualquier pinte a balcón lo podéis ceñir vale hay de todos los colores en turquesa en amarillo en fucsia en azul en verde o sea hay un montón hay marrón hay negro hay un montón de colores vale esto lo tenéis todo en la vuelta vale y luego otro de los moldes que también es muy chulo me parece también muy interesante es este de aquí que mirad que chulo que es me ha gustado mucho que es para hacer estos posavasos estos van aquí dentro esta es la cajita para el posavasos y esto es el posavasos me parece una cucada o sea es que me parece super chulo mirad aquí está la resina teñida solo con el con los con las tintas al alcohol y aquí supongo que ya lleva blanco ya lleva algo para que parezca así como las olas del mar y demás y me parece super bonito vale y hago el trabajo contigo pero el móvil no me dejaba vaya que chulo aquí es bonito ese quien te lo ha dado y me puedes y me puedes poner glitter pues claro que podemos poner glitter y tanto que ponemos glitter glitter como el que pone Sandra que pone un montón de cositas de glitter oye que podríamos traer glitter para poner aquí también en la resina y puede ser super mega guay vale luego hablamos Sandra que no me acordaba ya de lo del glitter que me acuerdo que lo hablamos bueno pues va este molde y este molde van los dos moldes juntos vale para hacer una cosa y la otra y bueno me ha parecido muy interesante también y muy chulo para traer bueno pues esto es una de las cosas que os quería enseñar eso que te lo ha dado la mudena eso es una mudena si no no me la he dado se lo tengo que devolver bueno que es suyo me la he dejado para seguir gracias a la mudena bueno esto viene todo de krill y nada aquí lo tenemos la M sí que la M es mía que ya me la regaló hace días bueno pues aquí lo dejamos y venga seguimos con nuestra caravanita bueno ahora ya empiezo eh chicas la resina es nueva en la web no no es nueva no la resina ya hace tiempo que la tenemos María José te digo como la puedes buscar cristal líquido vale si pones cristal líquido yo creo que sale la que no está puesta es la del bote grande vale que luego la pondré nada más que acabe la pondré porque no no me he acordado de ponerla lo he puesto todo y esto ahora me he dado cuenta de que no la he puesto toma llévatelo por ahí que si no tengo demasiadas cosas aquí en la mesa bueno es muy chulo verdad todos esos moldes dan muchísimo juego me flipan si tú harás cosas muy chulas Maite que tú haces cosas muy chulas con eso la M me vale Mons envíamela vale Mariel él me decía taller ahora es la que tal un besa Argentina bueno venga no me enrollo más esto está seco si ya está seco bueno pues lo que vamos a hacer va a ser decapar vamos a lijar con cuidadito porque esto de aquí lo tenemos al aire vamos a aguantar un poco y vamos a ir decapando un poquito veis que va saliendo la madera no quiero tampoco que se vea ahí super mega decapado pero sí que le de ese toque vintage que queda tan tan chulo a ver que coja un papelito para limpiar veis el decapado es muy suave lo que quiero es que toquéis el tacto de la madera o sea el tacto de la madera es brutal cuando lo pintas con la antipowder y le das con la lija es como que que lo pule ¿sabes? entonces queda super chulo un saludo a Chile bueno sois un montón de chilenas que estáis por ahí vale pues vamos a lijar este poquito de aquí de la puerta y ya lo tenemos mirad que monada es super chula bueno esto es muy facilito vamos a dejarla por aquí y vamos a coger nuestro trocito ahí nuestro trocito nuestra ventanita tal y como la tengamos que poner vale en la posición que la tengamos que poner vamos a marcar un cuadradito de papel por afuera bueno un cuadradito con la forma que tiene la ventana claro y vamos a recortar un poquito por dentro vale queda aterciopelado al lijar si queda muy muy suave deja un taco muy suave un taco muy suave queda suavecísimo queda una pasada es como que pule la madera queda como pulida y queda muy bonita vale pues esto lo que vamos a hacer va a ser pegarlo aquí voy a coger aquí la tengo la cola bloca voy a darle solo unos puntitos muy poquito y ahí la tengo pegada y ahora si sobra un poquito pues con la tijera la recortamos vale pues ya la tenemos la ventanita mirad vamos a coger ahora la parte de atrás y vamos a hacer lo mismo que por la parte de adelante he recogido antes la pátina y no me acordaba que tenía que pintar la parte de atrás hablando hablando se me hallo el santo al cielo damos pinceladas largas para que se nos note poco la pincelada vale secaremos y lijaremos aquí se verá aquí se verá más el decapado porque tenemos un fondo de color más oscurito como va chicas bueno bueno ya llegamos a los 100 bueno ya llegamos a los 100 genial gracias 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 mil gracias por estar ahí siempre súper agradecida con todas nosotras por estar cada sábado con nosotros gracias 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 Y ya está. Bueno, mirad, mientras acaba de secar y se enfría, voy a coger el trocito de, estoy buscando el lápiz que no sé dónde lo he dejado. Tenía un lápiz por aquí, que he marcado, aquí está el lápiz. Vale, el trocito de cartulina que tenéis en el kit, ¿vale? Yo simplemente voy a marcar más o menos el largo que quiero que sean los banderines. Voy a mirar, a ver, más o menos, un poquito más, le voy a dar un poquito más, que es poco. Mirad, esto hace un centímetro y medio, le voy a dar dos centímetros, venga. Le voy a dar unos dos centímetros de largo a los banderines, tiramos una rayita y ahora lo que voy a hacer va a ser... Uno para arriba y uno para abajo, uno para arriba y uno para abajo. Podéis medirlo exactamente, ¿eh? Yo no lo estoy haciendo a ojo del encubero, pero podéis medirlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a cortar otro por si acaso me he pasado. Tenemos seis y de los seis, tres van pintados de verde, del verde que tenemos tres. Y estos tres los vamos a reservar aquí, que no se me pierda. Vamos a pintarlos con el H080, ¿vale? Yo tendré que medir, bueno, pues mírelo, si eres muy tiquismiquis... Hola Solange, buenas tardes, ¿cacerías que no te vemos? Espero que todo esté bien. Si eres muy tiquismiquis, pues mírelo. Yo no soy muy tiquismiquis. No se dice así, se dice perfeccionista. Perfeccionista. Bueno. Yo no soy perfeccionista. Dime algo. Puedes hablar, ¿eh? Mira, Felipe no quiere hablar, como para hacer un directo. ¿Cómo lo pongo un directo si no va a hablar? No, tiene que hablar. Toma. Desaparecida más ya recuperando el tiempo ausente. Bueno, me alegro Solange, me alegro. Me alegro de verte otra vez por aquí. Vale, esto vamos a dejarlo aquí reservado, que se nos vaya secando. Y vamos a ver cómo tenemos el anti-powder de este lado. Está húmeda para alejar, ¿eh? Vamos a secarla un poquito más, porque si está húmeda, luego no lija bien. Se hacen ahí como unas bolitas que quedan muy feo. Yo soy... Es un problema ser perfeccionista. Bueno, yo soy un poco bicho raro. Porque me gustan las cosas bien hechas. De hecho, cuando las acabo, las miro, las remiro, las retoco, las retoco, las retoco. Pero luego hay cosas que tampoco les doy demasiada importancia. Como por ejemplo los banderines. Esto es una cosa vintage. Y bueno, si hay un banderín que no es exactamente igual que el otro, no me va a pasar nada. No me va a hacer daño los ojos. Pero hay cosas que sí. Bueno, ¿veis? Aquí ya se ve más el decapado. Lija muy fácilmente. No tenéis que poner cera entre capa y capa. Como normalmente se hace con una chalky. El decapado es diferente, es cierto. Pero cuando pones varios colores, la verdad es que queda muy, muy chulo. A ver, que sacuda por aquí. Bueno, ya tenemos hecho el decapado. Bueno, ya sabéis, ¿eh? Esta caravana la quiero ver en el reto de crisis. Ya la tenemos por aquí y por aquí decapado. Vale. Chicas, ¿cómo vais? Bueno, que no hable. Por mímica. Eso, por mímica. Vamos bien. Si hacemos por mímica. Mímica. Vale, Marta. No pasa nada. Como quedará grabado. Me da nervios. Me tardo más por eso. Bueno. A veces hay que no ser tan perfeccionista. Para disfrutar un poquito de las cosas. Porque si no, uno se agobia un poquito. Bueno, pues nada. Esto de aquí, mirad. Ya lo tenemos justo a punto para poner aquí. Voy a pegarlo con la cola block. Tener cuidado de no poner demasiada para que no se os salga por ahí por todos los lados. Con muy poquito se va a aguantar. Es una pieza que no tiene ni resistencia ni tiene nada. Con lo cual, con muy poquito, muy poquito, os bastará para que se os aguante. Vale. Y ahora ya vamos a coger estas dos piezas que las tenemos aquí. Ya casi la tenemos, ¿eh? No me digáis que no es facilita. Bueno, todavía falta un poquito. Todavía falta un poquito. El Chalpain se necesita cera para decapar Lourdes. Sí, para el Chalpain. Sí, tienes que poner cera. ¿Vale? Estoy yendo despacito, ¿eh? Despacito, despacito. Slowly, ¿no? ¿Se dice slowly? Slowly. Bueno, pues vamos a coger un trocito de papel. Vamos a coger estas piezas. Vamos a coger un poquito de distrespas. Yo, como siempre, la 1301. Ya sabéis que normalmente, si no es por algún trabajo especial, es la que utilizo. Y voy a teñir estas piezas de aquí. Esta de aquí. Que es la que va en la rueda. Esta de aquí, que va en la puerta. Y la ventanita. Bueno, mañana tenemos reunión de Patreons. Tengo unas ganas de que lleguen mañana para enseñar a las chicas los trabajos del mes de febrero. Bueno, acabo de hacer uno que me encanta como ha quedado. Súper bonito. Bueno, es que ha hecho una reacción brutal. Brutal, brutal. Ya os lo enseñaré a todas. Pero primero lo tienen que ver mis Patreons. Porque ha quedado súper bonita. Bueno, esto no lo voy a limpiar ni lo voy a cerrar. Porque ahora mismo voy a utilizarlo para envejecer el resto de la furgo. A ver, que os leo un poquito. Solán, ¿qué me cuentas? Esos colores pastel son una monada. Ya tengo cosas en el carrito para poder comprar. Así ya vi cositas nuevas después de... Te pregunto porque la cola fixe me parece muy bien. Vale, muy bien. Pues luego hablamos. Entonces, ¿qué has usado? La Antique Powder. Lourdes. La Antique Powder. La Antique Powder no hace falta que pongas cola. Ay, cola. Cera, perdona. Se ve tan mona y así. Se ve muy mona, ¿verdad? Hola, lo tendré que ver después. Estoy en el trabajo. Vale, Moussel, no pasa nada. Qué ganas de verlo. Sí, bueno, pues nada. Ya queda nada. Mañana por la tarde. A las seis de la tarde tenemos reunión de Patreons. O sea que veréis todos los trabajitos. Bueno, venga, chicas, las que lo estáis haciendo. Lo que voy a hacer ahora va a ser envejecer un poquito la caravana. Vale, voy a envejecer un poquito. Así envejezco también un poquito el rojo para que quede más vintage. Tenéis que tener cuidado porque estamos trabajando encima del Antipower, que es una pátina de polvo y que reseca mucho, mucho el pincel. Necesitaría toallitas, pero no sé dónde las tengo. Me parece que están donde estaban las pinturas antes, allí en el rincón. A ver si las encuentras. En este rincón de aquí. Pero bueno, mirad, antes no tengo la toallita, mojo, humedezco un poquito el papel, humedezco un poquito el pincel, muy poquito. Y mirad, sigo dándole un poquitín. En la puerta le voy a dar en vertical. Porque lo quiero en vertical. Esta la voy a hacer un poquito más envejecida que la otra. Ahí está. Mirad, yo cojo la toallita, simplemente con mojar así un pelín suficiente para que el pincel no se reseque. Porque es que se reseca mucho al contacto con la, sobre todo con la Antipower. Con otras pinturas no tanto, con la híbrida y demás no. Pero con la Antipower, la verdad es que se reseca un montón. La ventanita que está aquí. Bueno, la voy a pegar ya también. Vale, pues venga, vamos a pegar ya la ventanita. Que le hemos puesto el papel para que parezca la cortinita. La juego con la parte de abajo. La ruedecita. Y la puertecita. Vale. Chicas, ¿cómo vais a que lo estáis haciendo? Venga, que si no me espero y enseño otras cositas que tengo por aquí para enseñar. Decidme algo, va. Uy, Bubi, ¿dónde está Bubi? No la había visto. Qué pena que sean botes tan pequeños. Sí, la verdad es que sí, que iría bien que fueran estos botes más grandes, sobre todo para los muebles. ¿Tenéis ganas de que llegue mañana? Bueno, yo también. El pincel, por favor. El pincel, qué pincel, el de StarCir. Lo siento, pero no hay. He traído unos que los tengo que poner en la web que son muy parecidos. Muy parecidos. Son un poquito más pequeñitos, pero que van igual de bien. Las cajas con corazón se agotarán. ¿Vas a traer más? Sí, pero no sé cuándo porque no han llegado esta vez. No lo sé. No sé cuándo van a llegar. La verdad es que no lo sé. Quiero ese pincel. Bueno, pues pondré... Hay un pincel de StarCirc allí del mango blanco que me lo trajo Rubén. Donde los pinceles. Donde están todos los pinceles hay uno de mango blanco que es de StarCirc. Traelo, que lo voy a enseñar. Sí, pero quiero ese que no lo encuentro. Es un pincel bárbaro. Sí, pero es que no hay. Es que yo también me gustaría encontrarlo, pero no hay. Vale, pero ahora os enseño el otro que veréis que la diferencia es casi que nada. Gracias, Bubi. Intentando seguirte. Venga, va, despacito. Venga, que estoy hablando para daros tiempo. ¿Los tiene ella estos pinceles? ¿Los tiene ella estos pinceles? No, estos pinceles de StarCirc no tengo pilar. No tengo pilar porque los han dejado de traer. Entonces no los consigo. Que son estos de aquí. Venían de Brasil, precisamente. Y no... No tengo. No. Los que venían de Brasil eran estos. Los Condor. ¿Vale? Estos de aquí me los quedé todos. Que había una partida en una casa. Pero ya no tienen. Ni van a traer. Y estos de aquí, pues... Los traían de Brasil, pero de momento no hay. Entonces, bueno... Bueno, he traído otros que ahora los veréis. Que son bastante parecidos. ¿Vale? Y que van igual de bien. La verdad es que van muy bien, ¿eh? Son de marca Condor. Sí, sí. Son de marca Condor. Bueno, no sé si Felipe lo encuentra o no. Bueno, yo voy a seguir. Voy a explicar. Voy a enseñaros otras cositas. Mientras las chicas van acabando. Porque ahora ya simplemente nos falta hacer el stencil. Y poner la decoración de las banderitas y el letrero. Y ya está. Y ya entonces me pongo a hablar con vosotras. En serio, en serio, en serio. Bueno, mirad. Otra cosita que hemos puesto nueva en la web esta tarde. O sea, que está recién, recién, recién puesta. Son las colecciones nuevas de... De... De Craft O'Clock. Mirad. Mirad qué colecciones. O sea, es que son espectaculares. Yo soy una enamorada de Craft O'Clock. Porque creo que estos papeles no... La gente no ve lo bonitos que llegan a ser. Pero, o sea, es que son increíblemente bonitos. Son unas colecciones con unos fondos que son increíbles. Son súper bonitas. Mirad, esta. Este, este. ¿No estaba en su sitio? Bueno. Mirad, ¿ves? Lo que pasa es que es pequeño. No, bueno, pequeño. No es pequeño, pero no es del grosor de este. ¿Vale? Es más pequeñito. Pero para envejecer va igual de bien. Es de punto redondo, que es como nos gusta a nosotras. Porque los de plano no nos gustan. Ya lo sabemos. Es de cerda. Que no es ni muy dura ni muy blanda. Con lo cual es muy, muy parecido al otro. La pena es que no hagan uno un poquito más grande. Yo ya lo he pedido. Pero, pero, pero todo depende del que lo fabrica. No de mí. ¿Vale? No están en la web estos, ¿eh? Luego los pongo. Déjamelo por aquí, que lo ponga, que después se me olvida. Qué bien, porque ahora me he dado por el scrapbook. Pues mira, hay preciosidades. Muy fina y elegante. Me encantan. A mí me encantan esas colecciones chiles. La verdad es que son una maravilla. Son súper bonitas. Mirad, esta Vintage Sky es en tonos azules y ocres, marrones, con flores, con esos fondos de mix media que caracterizan estos papeles de Craft O'Clock. Y que son increíblemente bonitos. Mirad, este es súper romántico, pero a la vez muy, muy primaveral, muy, muy intenso. Es súper bonito también. Todos tienen esos fondos de mix media mezclados con ese romanticismo de las flores, que la verdad es que combinan súper bien. Son espectaculares. Ahora abriré alguno, no sé cuál, pero abriré. Este, bueno, se ha quedado aquí, pero este creo que ya lo teníamos, el Summer Flower. Este ya lo teníamos. Los que quería enseñar eran los nuevos. A ver, ¿cuál más hay? El Vintage Love. Y este de aquí que es, ya lo teníamos. Vale. Bueno, voy a abrir este, venga. Voy a abrir este porque este me parece de los más bonitos que hay. Luego me da pena hasta quedármelos porque luego no me da pena utilizarlos. Porque es que, mirad, es que son tan bonitos, tan bonitos, tan bonitos, que no me digáis que no son bonitos, son preciosos. Bueno, mirad, estos son los tags y recortables y demás para hacer etiquetitas y demás que son súper bonitos. Este papel, son gorditos, son, tienen consistencia. Mirad los fondos, combinable, súper bonito. Mirad qué bonito. Bueno, a mí es que como soy la tonta a las flores, que me gustan tanto las flores, pues la verdad es que estos fondos me parecen espectaculares. Este así como de madera, desgastado, con hojitas por el medio, súper chulo. Este otro fondo, muy parecido pero diferente, con estos arabescos por el medio, bueno, súper bonito. Fondo rosa, desgastado también, mix mediero, muy chulo. Este con más flores. Bueno, me parecen súper chulos, con rosas, con peonías. Y va por aquí algún... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta flor. Ay, sabía el nombre, eh. Bueno, cuando me acuerdo ya os va a ver. Es muy bonita, porque me gusta esa flor, me gusta mucho. Mirad, bueno, no tienen desperdicio, eh. La verdad es que no tienen desperdicio ninguno. Pero ninguno, ninguno, ninguno. Y este que está repetido. ¿Vale? Bueno, pues esta colección os la he enseñado. Mirad, está súper fina, la Vintage Chic. Son preciosos, ¿verdad que sí? Son súper bonitos. Bueno, pues esta también es muy, 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 muy fina, muy xavi. Muy, muy delicada, con florecitas, pero siempre con esos fondos de mix media, que son súper chulos, mezclados con rosas, lilas, ocres, marrones, bisón. Son muy bonitos, la verdad es que son preciosos. Este de aquí, un poco más colorido, Spring Charm. Este tiene más lilas, verdes claritos, maderas, muchas maderas, dos lilas, que son preciosos, morados, pero un morado clarito. Son muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos. Y este verde, ¿qué me decís de este verde? Todo en verde, para un álbum de boda. Me parece espectacular. Me parece muy fino, mezclado con dorados, con demás. Puede quedar espectacular. Este ya os lo he enseñado, el Vintage Love estaba repetido. Y este que hemos repetido, que este a mí me flipa, porque es que es súper chulo. Este es muy de mix media, muy steampunk. Y la verdad es que es oscuro, pero es muy bonito. Tiene unos fondos muy, muy, muy chulos, muy chulos, muy chulos. Bueno, pues ya os los he enseñado. Venga, estas son las novedades que tenemos en la web. Ayer os enseñé un montón y hoy otro montón. ¿Vale? Enseña la de los azules. Todos muy elegantes. La de los azules, ¿cuál es la de los azules? No hay ningún azul. Es lila. De todas maneras, tener en cuenta que en la web está la foto de la portada y la foto de los papeles uno por uno. O sea que podéis verla perfectamente. ¿Vale? Bueno, pues venga. Vamos al lío. Vamos a coger el stencil este de Scrap Nollip. Que tenéis en el kit. Que no he tenido que coger nuevo porque he perdido el mío. O sea que he cogido otro. Vale, vamos a coger un pincelito de esta. Y de que esté... A ver... Este de aquí... Mirad, el blanquito. ¿Veis? El blanquito que he cogido antes. Que tengo yo uno aquí. Vamos a coger... Pintura blanca mismo. O podemos coger la... A ver si quiere salir. Podemos coger la... La anti-powder. La de color crema también. Uy. Demasiada. Venga. Y vamos a coger un trocito de papel. Uy, son las seis ya. Madre mía. Cómo pasa el tiempo, eh. Venga, que ya casi estamos. Pero luego os quiero explicar más cosas. Me encanta el estimpón. A mí también, eh. Vale, así lo podemos verlo bien. Muy bien. Adiós. Me voy a New York. Pues nada, buen viaje, Pilar. Feliz viaje a New York. Vale. Pues vamos a poner esta parte de aquí de las florecitas. En esta parte de aquí. Con un poquito de blanco. Muy suave. Yo los stencils no me gusta marcarlos. Me gusta que respiren. Me gusta que queden vaporosos. No que queden ahí súper mega tapados. Y ahí tenemos las florecitas. Y ahora, por la parte de atrás, vamos a poner el corazón. Lleva, lleva, ah, lleva las florecitas por la parte de arriba en color rojo y luego el corazón. Bueno, pues vamos a hacer las florecitas con el rojo. Como debe ser. A ver, que coja un pincel que esté un poco decente. Este de aquí. Vamos a marcarlas un poquito. Y ahora, con la pasta Distress. Voy a hacer el corazón. Vamos a envejecer un poquito los bordes. Bueno, pues solo nos falta poner nuestra decoración y ya lo tenemos. Vamos a coger una cuerdecita. Y vamos a coger nuestros triángulos. Y con la pistola, voy a ir poniendo los triángulos. Voy a empezar por uno verde. Lo hago con la pistola para ir más rápido. ¿Vale? Mirad, podemos poner, hay que tener la pistola adecuada para hacer esto, ¿eh? Una pistola que el gatillo vaya muy bien, que la punta sea finita. Y que podéis hacer un hilo pequeñito de silicona. Porque si no... También podéis hacerlo con la cola bloque sin ningún problema. ¿Vale? Esto ya lo que más cómoda, con lo que más cómoda os sentáis. Trabajando, si con la cola bloque o con la pistola de silicona. Bueno, yo voy a coger un rotulador. Y voy a escribir happy. Y esta es nuestra cuerdecita. Que la voy a pegar. Con silicona. Y con silicona. Cortamos los bordes. Y ya tenemos nuestro banderín. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser el... ¿Qué hay aquí? Ah, el rotulón. El cuadradito de la puerta. Que es un letrerito. Más o menos así. Que pone... This is my happy place. Este es mi... Sitio feliz. Pero bueno, podéis poner lo que queráis. No me escribe el rotulador, ¿eh? Bueno, se ve. A este le vamos a poner una cuerdecita también. Por la parte de atrás. Y ya casi lo tenemos. Ponte los guantes del horno. ¿Para qué? Ay, me pierdo. May, te pasó un link de dedales para proteger los dedos. Ah, vale. Ay, pero los guantes del horno para trabajar con la pistola. Yo es que no me quemo. No me quemo. Vale, pues venga. Esto lo vamos a poner en este ladito de aquí. Pegadito. Y ya tenemos... Nuestra... Caravanita hecha. Mira, es que la puedo tocar y no... La verdad es que no... Hombre, si me la tiro directamente en la mano, claro que me quemo. Pero vaya, normalmente no me suelo quemar. Bueno, pues ya tenemos nuestras caravanitas hechas. ¿Qué os ha parecido? A ver, que os lea un poquito. Qué bonita, ¿verdad? Queda súper bonita. A ver, toma, que esto es todo para lavar. Que después se me queda aquí. Y me queda... Fatal. Gracias, Jausa. Bueno, Jausa. Que Jausa hace los directos. No sé qué día hace los... Jausa, ponlo. El lunes creo que haces los directos, ¿no? Por la tarde. A las cuatro de la tarde. Que hace cosas muy chulas también. Montse, tú ya tienes mucha arte con la pistola. Bueno, sí, claro. Llevo muchos años de trabajar con ella. Pero... Y sé a lo mejor cuando tengo que tocar y cuando no. Pero vaya que normalmente no me suelo quemar, ¿eh? No me suelo quemar. A mi nieta le va a encantar para meter sus colores. Ah, sí. Patricia, la verdad es que sí. Para meter colores, para meter pinceles, para meter lo que queráis. Es muy chula. Bueno, pues venga. Os voy a enseñar el proyecto de la semana que viene. ¿Vale? Que como ya sabéis, mañana a las 10 de la mañana estará a la venta al kit. Y espero que os guste mucho tanto como a mí. Porque me encanta cómo ha quedado. Además es una cosa que es muy... Y... Bueno. Muy, muy. Muy que se puede utilizar. Mirad qué bonita. Los líquidos. Los líquidos no lo sé. Por ahí andan. Bueno, mirad qué chula. Falta el coche para la caravana. Bueno, pues habrá que hacer el coche. Mirad, proyectazo. A ver si os gusta. Bueno, es una pizarra. Vamos a trabajar con la pintura de pizarra. Que no hemos trabajado nunca. Toma, quítame esto de aquí. Y bueno, yo creo que es bastante interesante. A ver, déjame que busco una cosita. ¿Por qué? ¿Por qué os explico? Ah, están aquí. Mirad, el kit va a venir así. Porque Scrum no le ha tenido la amabilidad de montárnoslo así. Va a poner este... Este stencil. Que fue idea de Chris. Cuando le dije que iba a hacer una pizarra enseguida. Me dijo. Pues vamos a hacer una stencil para la pizarra. Que va a quedar súper chulo y tal. Y igualmente disfruto de la casa. Aunque no tengo los productos. Bueno. Entonces, la verdad es que es muy mono. Bueno, es muy bonito el stencil para anotar notas en la cocina. O donde queráis, ¿no? Esta es más bien de cocina. Pero bueno, con tal que lo podéis hacer como queráis. Bueno, lleva también decapado. Tengo que deciros que he trabajado. Y voy a trabajar con el taco de decapado de Cristina. Si no lo tenéis, no va a pasar nada. Porque podéis hacerlo con otras cosas. Pero es muy práctico. Todas las que lo habéis utilizado se han vendido súper bien. Porque todas las que lo habéis utilizado. Realmente habéis visto que funcionan súper bien. ¿Vale? Una pizarra para anotas. Sí, una pizarra para anotas. ¿Os gusta? Bueno, pues lleva también los botecitos estos de Cristina. Que hace mucho tiempo que los tenemos. Pero que me parecen súper cucos. Y que no le hemos dado la importancia que tienen. Porque son una monada. Con papel de chaobela, decapado y demás. Aquí le he puesto estos dos ganchitos para poner la tiza o el rotulador. Porque sabéis que hay unos rotuladores de tiza que van súper bien. Y es muy bueno. Bueno, pues todo eso está en este kit que nos ha preparado Scarnoli. Con el letrerito de notas. Con la pizarra. Con los botes. Con todo. Luego aparte llevará una bolsita con los detalles que normalmente lleva. Como la cuerdecita. Bueno, las cositas que lleva. Vale, para decorarlo. Bueno, pues ya sabéis que mañana. A las 10 de la mañana tendréis el kit a la venta. Uy, como me he puesto con antipodes. Voy vestida de negro y me he empolvado toda. Madre mía. Y nada, que os pongáis la alarma. Yo no tengo los tacos. Mira, voy a meterlos al carrito. Anda, ¿no tienes los tacos, Mariel? Eso es un pecado. Pero un pecado mortal. Tal, porque los tacos son una pasada. Es que no tengo los tacos. Los tendrás. Tengo tacos. Hay tacos en la web. Hay un montón de tacos. Trae los tacos. Bueno, los tacos ya sabéis que son. Es que no tengo el mío ahora por aquí. No tengo la otra mesa. Como voy de mesa en mesa. Bueno, son los taquitos estos para poder decapar. Que van súper guay. ¿Vale? Ya no quedan tacos. Sí que quedan tacos esta mañana. Había. Yo no lo he visto en la web, Monse. Es que apartado... A ver. Tengo que deciros una cosa. Tengo que deciros una cosa muy importante. Que cuando ponéis la palabra en el buscador. ¿Qué ponéis? Tacos. Es que no son tacos. Porque no vendemos tacos. Vendemos taco. En singular. No en plural. Entonces, la web no busca en plural. Buscará en plural cuando esté en plural. Pero normalmente vendemos de unidad en unidad. Y vosotras buscáis siempre en plural. Si vosotros ponéis tacos no os va a salir nada. Si ponéis taco os saldrá. Pero con esto y con todo. Esto que os sirva para todo lo que busquéis. ¿Vale? No se me ha pasado cogerlos. Pues ya estás tardando. Ya estás tardando, Mariel. Ya estás tardando. Mira, tenéis dos. Tenéis este tamaño. El tamaño grande. Y tenéis el tamaño pequeño. ¿Vale? Dejadme que me va un poquito. Que si no... Se me reseca la garganta. A que van súper bien. Todas las que la habéis probado. La verdad es que van genial. Son súper prácticos y van genial. Bueno, pues voy a utilizarlos para hacer esta pizarrita. ¿Vale? Bueno. Y dicho esto, os quiero explicar más cosas. Ahora os voy a marear un poco porque voy a cambiar la cámara. Porque estar hablando aquí con las manos sin enseñaros nada en las manos. Pues bueno. Pues va a ser que es un poco... Un poco rollo. A ver cómo lo hago para no marearos. Uy, demasiado. Un poquito de paciencia. Venga. Aquí tenéis la pizarra de cerquita. Mirad qué bien. Esto va para aquí. A ver. Dejarme. Ahí está. Bueno, mucho, mucho no os he mareado. Ahí está. Bueno. Aquí con mis pelos. Mis pelos. Mis pelos. Que ya no llevo nada de mis pelos que me hicieron ayer. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, chicas. Pues os quiero decir que... Que bueno. Que la semana que viene ya sabéis que no tenemos directo. Que no tenemos directo. Sí que tenemos directo. Ay, si lo puedo bajar un poquito más. Ay, perfecto. Vale. Pues sí que vamos a tener directo. Os decía que el sábado no voy a estar. Porque voy a estar en Frankfurt. Pero el directo lo vamos a hacer... Guapas. Vosotras sí que sois guapas. Lo vamos a hacer el jueves por la tarde. ¿Y por qué lo vamos a hacer el jueves por la tarde? Bueno. Pues que vamos a aprovechar que va a estar Olga aquí. Como os he dicho. Olga llega aquí el... El miércoles. Entonces el jueves por la tarde vamos a hacer el directo de la pizarra entre las dos. Ella también va a hacer la pizarra. Seguramente dará a su manera. Luego vosotras elegís la que mejor o la que más os guste que queráis hacer. ¿Vale? Pero vamos a trabajar las dos juntas como hicimos la otra vez. Y en este caso vamos a hacer la pizarra. ¿Qué más hay? Pues nada. Para las que estáis por aquí cerquita. Pues después del directo. Que el directo será a las cuatro de la tarde. O sea, a las cuatro o las cinco. O cinco y media acabaremos. Pues a las seis de la tarde aquí en el New vamos a tener la merienda con Olga. O sea, vamos a ser la merienda de Olga. Vamos a poner el hashtag de la merienda de Olga. Entonces vamos a estar aquí. Vamos a merendar todas juntas. Vais a poder charlar con Olga. Y también va a estar con nosotros Cristina Mendizábal. Seguro. Y nuestra Anita que todavía nos lo tiene que confirmar. Pero bueno. Que esperemos que esté también. Entonces vamos a estar las cuatro por aquí. Y nada. Ya ha habido mucha gente que nos ha dicho que va a asistir. Y que va a estar aquí con nosotras. A pasar un ratito súper divertido y súper bien. Ya sabéis que Olga es un torbellino. Que es la simpatía en persona. Y que bueno es una persona excepcional. Y que tenemos muchas ganas de estar con ella. Y el viernes ya nos vamos. Nos vamos para Frankfurt. Y a partir de ahí pues empezaremos a retransmitir pues todo lo que veamos. Y todo lo que queramos que es interesante. Para que vosotras también participéis de ese viaje. Y veáis todo lo que van a ver nuestros ojos. ¿Vale? Pues nada chicas. Que mil gracias por estar aquí. Tanta gente de verdad que súper agradecida. Y nada que nos vemos el jueves. El jueves en los directos del New. A las cuatro de la tarde con Olga de Reciclarte Biolgius. ¿Vale? Pues nada. Un besito para todas. Hasta luego.